Desde 1959 los hicimos emocionarse, vibrar y sufrir con cada una de nuestras historias. Conquistamos el continente con una maleta cargada de ilusiones. Han pasado 50 años y seguimos viviendo intensos momentos. ¿Quién no soñó ser una María Ramos, un profesor Aldao o una Fiorella Menkeli? Actores, actrices, directores, guionistas y técnicos, gracias por formar parte de medio siglo de inolvidables historias de amor. Hoy, Telenovelas Perú quiere rescatar ese espíritu y llegar a ustedes. Gracias por dejarnos ser parte de sus vidas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.